Hola gente de público, esto es el Mundial en 4, yo soy Emiliano Gama y llego hasta sus hogares con una promesa, ya no hacer más chistes de SAG. Así que vamonos a la primera sección, todo sobre Cristiano. En esta sección vamos a discutir lo más importante de esta justa mundialista, Cristiano Ronaldo. Y vamos a empezar por hablar de la preparación que hizo Cristiano para este mundial. Tenemos las imágenes en exclusiva. Sin duda un entrenamiento bastante intenso, no me crean a mí, créanselo a una experta. Tenemos como invitada a la experta en cirugías plásticas, Belinda. Bravo, muchas gracias Belinda por estar aquí. Dinos sinceramente cuál es tu opinión respecto a las cirugías de Cristiano Ronaldo. Es mucho peor de lo que la gente ve atrás de la tele. Sí, sí, me imagino. Entonces tú como experta, ¿cuál es tu veredicto? Terrible. Y bueno, ante este panorama tan negativo, ¿cuál sería tu recomendación para Cristiano? Ponerse la camiseta. No, Belinda, no. Cristiano nunca debería ponerse la camiseta. Tenemos pruebas. Bienvenidos a Las Esposas del Mundial, la sección sobre las grandes historias de amor del fútbol internacional. Hoy vamos a empezar con una historia de amor más grande que todo el universo. Un amor casi tan grande como el que tienen los chilangos por la torta de tamal. ¡I have bolillo! Por supuesto que estamos hablando del amor entre Lionel Messi y Antonella Rocuzzo. Un amor que empezó cuando Lionel era un joven artista que estaba buscando subirse a un trasatlántico para perseguir sus sueños en Europa. En ese mismo barco, Antonella, una mujer de clase alta, que al ver a Lionel quedaría enamorada y terminaría su relación con su rico prometido para irse a tener sexo con Lionel en la parte de atrás de un automóvil. Tenemos los videos. Desgraciadamente, su historia de amor terminaría mal porque el barco en el que viajaban chocó contra un gigantesco iceberg, provocando la muerte de 1.517 personas. Antonella corrió con suerte y sobrevivió. Lionel, desgraciadamente, murió de la vergüenza por haber fallado un penal contra la selección de Islandia. Bueno, y pues en vista de la inesperada victoria de México contra la selección alemana, hay un tema que todos los mexicanos tenemos que discutir, la escasez de alcohol en Rusia. Un problema tan grave que incluso el presidente ya se pronunció al respecto. Establecí dos principios fundamentales y la relación con todos los países del mundo porque sabemos muy bien que un mexicano en el extranjero no se puede mantener sobre. Primero. No hay honor más grande que ser un chavalastrado. Número 1.1. Hagas lo que hagas, quítate las bragas. Número 1.1, inciso A. Honrarás a la famosísima. Mundialmente puti vuelta, mi amor. Y segundo. Puto el que le vaya a la América. Y un tercer punto, si me lo permite el presidente, que a mí me parece fundamental, es tus botitas siempre deben estar puteadas. ¿Verdad, George? Real de cómo putearlas, la manera más fácil, patear chingaderas, patear todo lo que vean. Obviamente no al perro. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. De nada, México. Y ahora para dar los resultados traemos a un mexicano que lleva semanas en Facebook diciendo que México no tenía posibilidades de ganarle a Alemania. ¿De qué hablas, güey? Yo siempre, siempre, siempre creí en la selección mexicana, güey. Jamás dudé de ti. Pues, me dijeron que diera los resultados. Y pues aquí estoy. Australia 1.1. Francia 2. En el grupo de Argentina, que empató con Islandia. Sí, empató. Empató. Empató con Islandia 1-1. Aunque Messi falló un penal. En el grupo C, el primer mundo se enfrentó al tercer mundo, que es Dinamarca y Perú. Y quedaron 1-0 a favor, Dinamarca. En el grupo D, Croacia le ganó a Nigeria. O sea, los blancos le ganaron a los negros otra vez. Con buen fútbol quedaron 2-1. Y en el grupo E, Costa Rica contra Serbia, quedaron 1-0. Estoy muy sobrio. Y en el grupo F, lo importante de todo el mundial, porque yo siempre creí. Siempre creí. Siempre creí. México le ganó a Alemania. Esto fue el Mundial en 4. Yo soy Emiliano Gama. Síganos en las redes de público. Hasta la próxima.